Bienvenido a este escenario Guido, bienvenido a Guatemala y bienvenido a la Universidad Francisco Marroquín, la verdad es que es un gusto tenerte acá en la Escuela de Cine y Artes Visuales, como ya te comentaba, es una de nuestras facultades más recientes, ahora llevamos poco tiempo de haber empezado, pero como podrás ver con un gran entusiasmo de hacer cine y aprender de quienes nos visitan y especialmente de ti, te agradecemos mucho también el haber mostrado estos primeros trabajos, conocemos de lo que has hecho recientemente, pero también ver los inicios como tú mismo lo dijiste, es algo muy inspirador y gratificante para nuestros estudiantes y también para seguir aprendiendo de cómo se experimenta en el cine, entonces tal vez me gustaría preguntarte, ya que tuvimos la oportunidad de ver tu trabajo, que nos cuentes en el contexto de qué realizaste estos proyectos, si nos puedes hablar un poco acerca de tu proceso de creación, de escritura, de dirección y qué desafíos enfrentaste. Bueno, antes que nada, encantado de estar acá y encantado de compartir, hace mucho que uno los veía también, pasan los años y uno se acuerda también de la experiencia, de esa cosa medio de guerrilla, de salir a hacer las cosas y el deseo, creo que lo que más recuerdo como estudiante de cine es el deseo de salir y hacer, de juntarse con gente que desea lo mismo y esa cosa de esa urgencia. Ambos cortos fueron hechos en el contexto de la Universidad de Edithela en Argentina, es una universidad que no se caracteriza por las artes, por eso también me acordé un poco, se abrió un programa, un laboratorio de cine que duró tres años y lamentablemente no siguió por temas de ego, que a veces en el mundo, en todos lados, pero en el cine hay mucho a veces, pero las tres camadas que salieron, todos fueron de lo más interesante, había esos artistas plásticos, había fotógrafos, había actores, había cineastas, y es muy lindo colaborar con alguien que viene de otro oficio totalmente diferente. O sea, uno como cineasta se acostuma a trabajar con directores de fotografía, directores de arte, sonidistas, vestuaristas, etc., productores. Ahora, trabajar con alguien que viene de la escultura, por ejemplo, es otra lógica. Entonces muchos de estos trabajos son una negociación constante entre modos de pensar muy diferentes. Y eso para mí siempre es bueno, siempre que uno se encuentra con gente que viene de otro ámbito, que piensa diferente, que su hacer es diferente, sale algo que está bueno. Hay que aprender a ser flexible, ¿no? O sea, hay que aprender a negociar. Estos dos cortometrajes, a ver, lo interesante es que nos daban consignas. El laboratorio duraba un año, y era un año, o sea, uno trabajaba también, tenía trabajos para ganarse la vida, pero el compromiso era muy alto que requería. Y entonces nos daban consignas semanales. No es que uno dirigía todas las semanas, cuando dirigía a otro, yo le asistía, o le montaba el material. Todos hacíamos todo. Entonces, por ejemplo, acá las consignas fueron, uno, hacer algo sin diálogos. Digo, yo quiero aclarar que yo trabajo mucho, soy guionista, trabajo mucho con diálogos. Justo lo que vimos, pareciera que no, pero... Y primer trabajo, la consigna de hacer algo sin diálogos, yo en una época estaba muy obsesionado con San Francisco de Asís. Esto era antes de que el Papa se llamara Francisco, o sea, fue justo antes. Y venía leyendo las florecillas de San Francisco de Asís. Y me... Por un lado eso, estaba obsesionado, y sentía, acá hay algo cinematográfico. Y por otro lado, estaba viendo mucho las películas de Pasolini, ¿no? Entonces, Pasolini, no sé si pudieron ver las películas, pero tiene el Evangelio según San Mateo, y Pasolini pone a actuar a su madre, ¿no? Entonces, había... O pone a hacer a obreros, creo que el que hace de Jesús es un obrero. Entonces, hay algo de captar la realidad, lo religioso mezclado con lo cotidiano. Y en eso dije, lo voy a poner a mi padre, hacer de... O sea, lo que cuenta básicamente es cómo Francisco recluta a los primeros seguidores, que son San Bernardo y Fray Maceo, que es el niño. Y entonces le dije, lo pongo a mi padre, y después dije, bueno, lo pongo a mi sobrino, y en un momento dije, bueno, yo no soy actora, claro, y dije, bueno, voy a ser yo de San Francisco. Digo, total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, y eso es lo que vieron, ¿no? Por eso no tiene diálogos, o sea, no es que... Porque el libro mismo tiene diálogos que me encantan, pero bueno, era ver, ¿se puede contar visual y sonoramente sin diálogos? Y el segundo era un retrato, entonces... Son mis abuelos. O sea, hay una cosa familiar que nos dos... Termina siendo medio documental de que, bueno, queda retratado mi padre hace no sé cuántos años. Bueno, me llama la atención porque tengo entendido que tú creciste en un ambiente de familia intelectual, ¿no? Y rodeado de películas, rodeado de literatura, rodeado de... Como lo pudimos ver, me imaginé al ver esto, dije, oh, bueno, ahí está retratado exactamente lo que leía acerca de él. Bueno, y creciendo en esta familia donde el arte era evidente y también el aspecto intelectual, ¿cuál fue el proceso que te llevó a ser escritor y guionista de cine en el contexto de lo que queremos discutir hoy, el arte, la escritura, pero también como arte y como disciplina? Sí. Bueno, es interesante, ¿no? Algo que lo decía un poco al principio y lo quiero reiterar. Para mí, uno va llegando a su oficio, o sea, es válido probar diferentes cosas hasta encontrar... Si no, en la sociedad está mucho la idea de que uno ya tiene que saber, ¿no? Y me parece que es válido probar y experimentar y descubrir. Yo escribí desde muy chico, escribía, y fui cinéfilo de muy chico. La verdad es que recuerdo a los 15 estar haciéndome listado de directores que quería seguir y leía revistas especializadas de cine. No sé, en un momento me nació la pasión, como le puede a cualquier niño que ve películas, de repente empecé a ver cine francés, cine italiano, después vi cine latinoamericano, cine japonés, y de repente dije, bueno, esto no es un hobby, esto es algo que... O sea, me acuerdo de los 15 años salido del colegio e ir a la biblioteca a alquilar en ese momento de HS. Y entonces, en un momento, el amante, que era la revista de cine argentina más especializada, abre cursos de cine, de crítica. Y no, yo no es que me propuse ser crítico, me parece que nadie dice voy a ser crítico de cine, era cinéfilo nada más. Y voy a los cursos y el editor de la revista, yo tenía creo que 19 en ese momento, me propone escribir. Y para mí era como no lo podía creer. Y empecé a escribir y bueno, de repente, 10 años fui crítico de cine. Así es como, bueno, terminé haciendo un festival. Digo, la verdad que fue muy grato, ¿no? No hay nada malo. Pude ir al Festival de Berlín, fui a Venecia, así terminé como jurado en el Festival de Cannes. Lo que sí me pasó es que hubo un momento donde era muy difícil juzgar el material ajeno y producir el propio. O sea, hay un momento que cuando uno está empezando a escribir un guión, una novela, lo que sea, hay que tener cuidado de no juzgarse, ¿no? Todos, en cualquier etapa. Es algo muy frágil, muy sensible. Entonces, si uno empieza a juzgarse como si estuviera juzgando una película de Scorsese, por ejemplo, y lo va a matar, ¿no? Le va a quitar la vida. Entonces, la escritura siempre estuvo presente, desde la crítica o creativamente incluso, filmando cosas. Y hubo un momento donde claramente me di cuenta que no, que eso era un oficio. Me refiero a los guiones, ¿eh? O sea, la escritura siempre estuvo presente, pero en un momento dije, esto no es algo que hago en mi tiempo libre, esto es algo que quiero hacer todo el tiempo. Y muy rápidamente se abrieron las puertas. O sea, como que en el momento en que me enfoqué 100%, aparecían oportunidades. Y bueno, digamos, el salto a UCLA y escribir en inglés fue simplemente un paso más en esa evolución. Pero aclaro que yo a UCLA no me fui con ni 20 ni 25, yo tenía 32. Digo, porque no sé, ahí está esta versión de que uno ya es precoz, no sé, yo sentí que estaba maduro para hacerlo. Y bueno, voy a tomar un poco de inspiración de lo que estás mencionando de a los 19 años no te lanzaste como crítico. En un contexto en el que nosotros, pues, no tenemos revistas especializadas completamente que estén haciendo crítica. Mucho del cine centroamericano, digamos, las mismas personas o los realizadores son quienes terminan como hablando acerca de las películas. Yo veo esto siempre como una gran oportunidad cuando algo no existe, ¿no? No es de quejarnos de que, pues, es que aquí no existe eso, ¿no? Si no es, ok, excelente, porque no existe, hay una oportunidad. Y tomando en consideración tu experiencia como crítico, ¿cuáles son esas características que debe desarrollar un crítico? Y como tú mismo lo mencionabas, de no juzgar, ¿no? Y qué consideraciones habría que tener si alguien en esta sala o quien nos esté escuchando quiere, bueno, me gustaría ser crítico de cine. ¿Cómo se hace eso, verdad? ¿Cómo funciona? Me parece que está bueno pensarlo, sí. Antes que nada, me parece que el cine centroamericano, el cine guatemalteco en particular, está atravesando un momento de expansión. Me parece que es el momento ideal, digo, de visibilidad a nivel de festivales. O sea, se está hablando. Entonces, si alguien lo está pensando, es un gran momento para empezar a pensar en la crítica. A mí me parece que la crítica es un oficio que está muy mal entendido. O sea, o en muchos casos mal ejercido. No quiero ser la voz que dice cómo se hacen las cosas, pero me parece que cuando la crítica se ejerce como el pronóstico meteorológico, ¿no? O sea, cuando dicen para los amantes del género. ¿Por qué? ¿Por qué no le puede gustar a cualquiera esa peli? O sea, me parece que el crítico como quien dice qué está bien y qué está mal, o qué hay que ver y qué no hay que ver, no sé si sirve. Para mí la crítica se ejerce, quien vio la película o quien vio la serie o lo que sea, que lea la crítica después. La crítica es un diálogo. O sea, el crítico, yo por lo menos siempre la ejercí así. Yo estoy ofreciendo una lectura posible, pero sin subestimar al que está del otro lado. O sea, yo en la película vi esto. Ahora, que lean la crítica antes de ver la película, no lo entiendo. Entiendo que si se ejerce la crítica en un diario, por ejemplo, es más complicado, porque ya se espera que la gente lee, bueno, no sé si diarios hoy en día, no sé, online. La gente entra para ver si me va a gustar la película o no. Creo que nadie nos puede decir si nos va a gustar o no. También es complicado cuando hay, bueno, no quiero entrar en el terreno de las controversias, pero cuando, por ejemplo, el sponsor, quien financia el medio, entonces ya hay presiones de darle una buena crítica. Para mí la crítica puede ser muy noble. Los críticos en general son los que terminan siendo programadores. O sea, hay gente formada, hay gente que vio muchas películas. Y el primer requisito para mí es amar realmente el cine. O sea, amarlo a tal punto de que uno necesita hablarlo. Porque yo empecé escribiendo porque necesitaba hablar de todo lo que veía. O sea, necesitaba compartir. No era tanto decir si estaba bien o estaba mal. Era necesito, necesito explicar. Porque para mí, perdón, me estoy expandiendo, pero me pasa que no importa tanto la opinión, sino los argumentos. Y la crítica, la buena crítica justifica. O sea, cualquiera puede opinar cualquier cosa en la medida que lo pueda justificar. Voy a tomar precisamente esa palabra que estás diciendo de la justificación, los argumentos. ¿Cómo se desarrolla ese capital intelectual que nos permite llegar a argumentos que al mismo tiempo nos orienten en ese diálogo que se busca tener a través de la crítica? Me parece que las herramientas básicas de escritura van más allá del cine. Me parece que hay que formarse, y esto en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, hay un punto que es lógica, ¿no? Entonces ya es más, si se quiere filosofía. No digo que haya que especializarse en filosofía, pero sí hay un orden lógico y racional, ¿no? Donde, digo, o escritura, es técnica de escritura, que es empiezo la oración, empiezo el párrafo con mi premisa del párrafo. Yo trato de que cada párrafo tenga, bueno, como crítico, ¿no? Que cada párrafo tuviera una idea. Entonces ese párrafo va a demostrar esa idea. Pero esto puede ser lo mismo, es como escribir un ensayo, ¿no? La crítica es un género híbrido, entonces no es ni periodismo, ni ensayo, está en el medio. Ahora, si yo empiezo el párrafo diciendo la fotografía de la película intenta reflejar un estado interior del personaje, por ejemplo, ahora las siguientes tres oraciones tienen que ser ejemplos que demuestran mi punto. Porque si no, y ahí hay que remitirse a la película, porque si no justifico con lo que pasa en la película, es una generalización. Como cuando la gente dice, qué hermosa fotografía. ¿Qué quieren decir específicamente? Y en ese sentido, ¿verdad? Y siguiendo con, bueno, con esta, también con tus múltiples curiosidades intelectuales y aprovechando un poco la conversación que hemos tenido también antes de tus múltiples intereses, tanto en la escritura, la dirección que vimos el día de hoy, y también la asistencia de dirección. Y tengo entendido que a través también de estos roles en los que has incursionado, pues has tenido la oportunidad de trabajar para, como mencionaba Estefanía, documentales para History Discovery Channel. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo fue ese viaje que te permitió desarrollarte en también un género que estamos viendo el día de hoy como, digamos, documental o un perfil? Pero ¿cómo seguiste transicionando de lo que estamos viendo de una escritura sin diálogos, luego un perfil y luego digo, bueno, tengo esta oportunidad de trabajar como asistente de dirección, y luego trabajar ya para estos proyectos mucho más grandes? ¿Cuáles son esos siguientes pasos que diste para experimentar en esa línea? Bueno, con la asistencia de dirección, lo que pasa es que uno por ahí desde un lugar ingenuo piensa, si quiero dirigir en un esquema más o menos industrial, tengo que ser asistente para llegar a director. Que en un punto no es falso, lo que pasa es que la asistencia de dirección es un rol que no tiene nada que ver con la dirección. O sea, es un rol... En Estados Unidos, por ejemplo, los asistentes de dirección pertenecen al sindicato de productores. ¿Por qué? Porque es un rol de liderazgo, es un rol de coordinar gente, tiene muy poco de creativo la asistente de dirección. La asistente de dirección garantiza que los tiempos se cumplan, que el plan de rodaje se cumpla. Yo cuando empecé a hacerlo fui ingenuo, no sabía y lo padecí un poco hasta que aprendí. Pero tenía al productor ejecutivo diciéndome no podemos tener horas extra porque no puedo pagarle a la gente las horas. Digo, en un proyecto chico, ¿no? Digo, eso de creativo no tiene nada. Tengo que asegurarme que se filmen esta cantidad de escenas. Si nos pasamos de tomas, si tenemos un problema, paramos a almorzar, bueno, quien lo haya ejercido sabrá de lo que hablo. Entonces, si uno quiere ser creativo, al asistente de dirección, es otro camino. Me sirvió mucho igual, ¿eh? Aprendí mucho y lo ejercí un par de años en películas, en televisión, en videoclips, un poco de todo. Llegó un momento donde temí por mi salud porque cuanto más grande se pone el rodaje y más está en juego, en asistente de dirección es más estrés. También ahí fue cuando transicioné un poco la escritura porque estaba un poco saturado del set. ¿No? Y el set no es para cualquiera. El set, digo, ustedes lo sabrán, a quien le gusta el set, y a mí me gusta el set, pero me satura un poco. Sobre todo porque uno está ahí lidiando con mucha gente. Y era un momento donde dije necesito un poco de calma y la escritura me vino perfecta. Los documentales, bueno, otra cosa que es interesante para pensar desde la escritura es los documentales también tienen guión. Se piensa a veces que no, que son pura realidad y yo creo que el cine es, necesita de la mentira, digo, el documental también es una construcción. En la medida que hay un punto de vista, en la medida que hay montaje, en la medida que dejo afuera cosas, estamos construyendo, o sea, no es muy diferente a hacer una ficción. La diferencia es que no son actores, la diferencia es que no están, los diálogos no están escritos. Ahora, si uno escucha masterclasses de grandes documentalistas como Frederick Wiseman, por ejemplo, la manera en que trabaja la escena es muy parecida a la ficción. Sí, lo que pasa es que con menos recursos se puede sacar, digo, no hace falta un equipo técnico entero, hace falta sonido, dirección y producción. Entonces, en un momento de esa búsqueda empecé a trabajar en una productora que hacía documentales para History y Discovery, sobre todo. Primero me traen, yo con, a ver, mucho en este medio es conocer gente, ¿no? Digo, el famoso networking. Y el networking es todo un capítulo, ¿no? Porque si uno lo encara como que estoy buscando trabajo, es difícil que funcione. Pero si uno realmente intenta conectar, puede dar lugar a trabajo. No siempre. En este caso, en un evento social, conozco al dueño de la productora, no le hablé de trabajo. Clave número uno del networking, no le hablen a la gente de trabajo. Nos llevamos bien y después le mandé un mail como de seguimiento y me dice, ¿te interesa hacer mi mano derecha? Porque él, él era el director principal de la productora y él coordinaba la postproducción. Y él quería tener a alguien a quien entrenar, a quien relevarle un poco tareas. Entonces yo en ese momento tenía 25, creo, y dije, bueno, probemos, ¿qué puede pasar? Y entonces de coordinar postproducción de los documentales pasé a dirigir también. Que me gustaba porque era viajar. Y entonces viajar, filmar no está bueno. El único tema que tiene, que nadie te avisa, es que trabajas siete días a la semana. O sea, me decían, si te vas a filmar la frontera entre México y Estados Unidos. Y yo dije, espectacular. Pero claro, trabajaba siete días a la semana, doce horas todos los días. Y ahora son experiencias que sumaron también. Hay momentos que cumples un ciclo. Pero un poco así fue como pasó. Bien, voy a cambiar un poco, vuelvo a la escritura y te voy a hacer una pregunta. Normalmente, pues, hablamos de cuál es el proceso y cómo es el proceso creativo. Y quisiera hacerte una pregunta que siempre surge para los estudiantes cada vez que están desarrollando sobre todo sus presupuestos para desarrollar proyectos, sobre todo que ellos se egresan con una tesis que tienen que escribir, producir y dirigir. ¿Cuánto cobra un escritor? ¿Cómo llega a los números el escritor de un guión? ¿Cuáles son esas características que tú dirías que hay que considerar? Porque obviamente no te voy a decir cuál es el número. Porque eso tiene muchos elementos a consideración. Pero, ¿cómo dirías tú que uno tiene que cuantificar también ese proceso de crear un guión? Sobre todo, tú ya tienes experiencia trabajando para otros por encargo o trabajando tus propios proyectos. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se logra vivir de la escritura? Es complejo. Es complejo porque incluso en Hollywood siempre te quieren pagar menos de lo que vale. Por eso uno termina teniendo representación. Uno tiene managers, uno tiene agentes que son los que se llevan 10% de lo que uno cobra, pero van y pelean. Porque si no, los guionistas no suelen ser el rubro más capacitado para pelear. Bueno, ningún oficio creativo está muy capacitado para ir a pelear. o nadie quiere. Cuando uno está empezando, uno en general cobra lo que puede. La verdad es que te vas ganando el derecho a cobrar más y aún así te quieren pagar menos de lo que sale. Por suerte hay sindicatos, digamos, en el sentido, no sé cómo es aquí, pero en Argentina está Argentores, que Argentores es el sindicato de los autores, que la verdad es un sindicato que funciona muy bien. no todo funciona bien, pero ese funciona muy bien en el sentido de que establece estándares mínimos y además te garantiza el cobro de regalías. Y esas regalías realmente son importantes. En Estados Unidos está la WGA, que es el Writers Guild of America. La WGA tiene estándares mínimos actualizados constantemente. uno lo que hace es chequear los estándares porque ante una oferta que está por debajo decís, no, el estándar mínimo es esto. Ahora, en general, lo ideal es tener un representante que, repito, se lleva un 10%, ahora también pelea con cobrar más. Pero lleva un tiempo hasta que uno puede decir quiero cobrar más. Incluso, perdón, recientemente tuve una conversación telefónica donde dije, esto está por debajo, y él está hablando con un americano y me empezó a gritar, ¿quién te crees que sos? Bueno, hay un estándar mínimo, no es que me creo alguien, no lo digo yo. Pues, creo que es una pregunta que te hago porque nunca podemos dar un número en sí, la verdad es conocer el mercado, entender cómo funciona el mercado como tú mismo lo mencionas, ¿no? En Argentina funciona de una manera y ciertas características, en Estados Unidos va a funcionar de otra y creo yo que el tema de los agentes es algo muy importante que normalmente en Latinoamérica se considera poco y que hay también una oportunidad ahí de hacer alianzas estratégicas con otras disciplinas con las que también se podría establecer, ¿verdad? Y hablando específicamente de la palabra disciplina en el arte en el arte de la escritura, ¿cuál dirías tú que son las disciplinas que uno debería desarrollar como escritor para realmente ejercer ese arte? Yo diría que, a ver, lo primero es que nada es magia y el talento voy a decir algo que por ahí es obvio pero que es el talento solo no va a ningún lado he conocido gente muy talentosa que no se siente a escribir y si no se siente a escribir digo, esto lo dice lo leí ayer que lo decía Taika Waititi pero lo dice mucha gente diferente un guión malo escrito es mucho mejor que un guión bueno no escrito o sea, ¿se entiende? o sea, el tema de la escritura es que es muy frustrante ¿no? incluso para quien tiene oficio es muy difícil traducir lo que uno tiene en la cabeza a la página y realmente lleva escritura y reescritura y tiempo y hay días que son buenos y hay días que son malos es el tiempo que uno pone ¿no? y no hay respuestas mágicas eso de que me voy a dormir y voy a soñar la respuesta no, a mí no me funciona no hay no hay sustancias no hay digo, es levantarse a la mañana tomar café y sentarse y escribir digo, porque he leído y he escuchado tantos mitos y a mí personalmente es empezar pero cada día hoy tuvo un buen día mañana empezás de vuelta y no funciona y bueno hay que seguir y tener confianza que si no salió en la primera en la reescritura va a salir o va a mejorar y bueno es un proceso medio constante y eterno el guión hay una frase que se dice que es que el guión no se termina se abandona uno siempre siente que sus guiones son que no son todo lo bueno que podría ser por suerte hay validación externa porque si fuera por mí volvería a reescribir todo lo que ya tengo reescrito ¿qué sucede cuando escribes un guión y no lo diriges cuál es la negociación que el guionista tiene que hacer con el director o si tienes algún ejemplo de experiencias y consejos para transicionar o para llevar ese tipo de relación me parece que depende del contexto o sea en un contexto por ejemplo cuando uno trabaja con amigos supongamos un contexto más independiente es más negociable en un contexto industrial uno es una pieza o un engranaje o sea uno está dando un servicio entonces no hay mucho lugar al ego uno sabe que el guión en sí no es una obra el guión es una parte para una es una herramienta de producción entonces uno va a recibir notas notas de producción y notas de director o director bueno lo que digo es esas notas no son opcionales esas notas no si uno se queja de las notas o las discute eso es muy poco profesional o sea falta es no tener contexto lo que uno tiene que hacer es hacer funcionar esas notas es parte digo es parte del contrato firmado entonces hay que ser flexible y yo me entrego digamos si yo escribí y mi protagonista es mujer y decidieron que va a ser un hombre o que va a ser un animal o lo que sea y bueno hay gente que está por encima mismo digo tengo suerte que me contratan para hacer lo que me gusta y tengo que entender a donde estoy ahora si estamos trabajando con gente cercana y es un proyecto donde es más de pasión o nos entusiasmo y bueno entonces ahí sí hay lugar a negociar ¿qué sucede cuando tienes un guión has escrito el guión y lo vas a dirigir? ¿qué tan leal qué tan congruente tratas de ser con relación a lo que escribiste y lo que vas a dirigir? ¿qué negociaciones hay entre tengo que ser ¿verdad? lo que escribí es lo que tiene que ser y al momento de 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 grabarlo puede que sucedan otras variables ¿cómo cómo es esa relación interna para ti entre la escritura y la dirección? bueno justo ahora recientemente acabo de terminar un rodaje estamos montándolo y yo escribí el guión como si lo fuera a dirigir otra persona pero porque estoy acostumbrado y porque además me importa que el guión sea entretenido a leer a nadie le gusta los guiones entonces parte del oficio de ser guionista es hacer entretenida lectura ¿por qué? porque al reclutar colaboradores al buscar actores me interesa que lo lean y que les guste entonces no lo escriben digo hay directores que escriben para sí y ponen los planos por ejemplo corte a un plano en general el guionista de oficio no pone planos porque está se está extralimitando o sea si uno dice corte a un plano detalle el director te va a decir ese es mi trabajo estás haciendo mi trabajo entonces uno sugiere planos ese es el arte sugerir yo lo escribí como si dirigiera otro después me parece que la parte clave es elegir colaboradores y cuando entran los colaboradores que son la gente indicada su voz cuenta entonces por ejemplo antes de filmar la última reescritura incorporé cosas del equipo de arte cosas del vestuario de los ensayos con actores cambié cosas a los actores seguro hay que escucharlos los actores saben mucho sobre todo si uno los eligió si el actor te dice esta línea de diálogo no funciona seguramente no funciona de hecho una escena clave que tenía muy complicada las dos actrices se sentaron y la reescribieron y me hicieron la propuesta y me gustó la propuesta porque la esencia es la misma no es que cambiaron no es que me se apropiaron del material y la única manera que viva la escena es que se apropien del material en ese sentido me parece que hay que dejar lo dije ya pero lo digo de vuelta hay que dejar el ego de lado no digo que hay que ceder no queremos cambiar el tono no bueno el tono es importante ahora quieren cambiar la línea de diálogo bueno probemos o hagamos dos versiones excelente y bueno ¿cuáles consideras que son en sí en el proceso de la escritura las consideraciones que hay que tener como esto que mencionabas de integrar a otras áreas ¿hasta qué punto consideras tú que hay que tener esas consideraciones? por ejemplo desde las propuestas de fotografía desde el trabajar con arte ya cuando estás a punto de dirigir ¿qué tan claro quieres tener todo lo que va a suceder después? ¿cuál es tu proceso en ese sentido? hay cosas que tengo muy en claro y cosas que no a mí yo soy la creencia que hay que ser muy honesto la imagen del director tirano no no me convence y me parece que es poco eficiente además o la imagen del director como genio todo el mundo quiere ser Stanley Kubrick y digo está perfecto que exista un Kubrick y lo admiro profundamente ahora no hay por qué tener todas las respuestas por eso digo para mí la parte crucial es elegir el equipo al armar el equipo yo por ejemplo el equipo mi directora de arte ahora esta última vez no era la más experimentada ahora fue la que más me gustó su lectura del guión al tener la conversación me propuso algo que había entendido cosas del guión mejor que yo sumado a que además tenía mucho hambre de demostrar entonces yo no fui con la opción a veces la persona más experimentada es la persona más aburrida también no aburrida de personalidad más aburrida pasa mucho con los lectores de fotografía que por ahí no sé llegaron a cierta edad donde tienen familia y están trabajando que está perfecto para ganarse la vida pero que no el entusiasmo se perdió un poco y entonces ahí ya al elegirla ella tenemos un tenemos un acuerdo y fue mi colaboradora más importante o sea compartía el entusiasmo hablábamos a toda hora y su trabajo fue realmente excepcional yo creo creo que es colaborativo el trabajo uno trae una una propuesta y trae una visión y me parece que parte del trabajo del director es preservar esa visión o sea lo que uno hace cuando uno responde preguntas cuando te dicen le ponemos el vestido azul y luego el vestido rojo esa respuesta tiene que ver uno está pensando en la visión la visión del proyecto no el rojo pero volviendo al tema de la argumentación el rojo ¿por qué? a mí me interesa que sepan no me gustó más el rojo no el rojo porque contrasta con el fondo y entonces se va a despegar más y si hacemos el cambio de foco me interesa que la gente sepa que estamos haciendo bueno excelente me gustaría abrir preguntas de nuestro público en este punto como ustedes ya vieron pues la experiencia es amplia nuestro tema del arte la disciplina en la escritura de guiones pero también aprovechando que muchos de ustedes están en un proceso en el que van a empezar a escribir el guión qué preguntas le surgen qué inquietudes en este punto como guionistas Amanda y luego Francisco yo tenía una duda que primero muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo tu conocimiento y experiencia mi pregunta un poquito más relacionada a ya cuando llegas a postproducción que es algo con lo que estoy leyendo ahorita y es de qué perspectiva tomas tú la edición con referencia al guión si digamos es un guión que tú escribiste y que ahora estás dirigiendo y tienes que ver la postproducción ¿te mantienes completamente fiel a tu guión o estás dispuesto a experimentarlo como en la producción como para hacer algún cambio para atreverte a cambiar algo buena pregunta no solo lo creo estoy convencido de que el montaje y la escritura son muy parecidos me di cuenta de esto trabajando nadie me lo dijo pero me di cuenta de que el montaje es una reescritura es la reescritura última de hecho entonces yo creo que nunca hay que casarse con nada porque a la altura de la postproducción el material habla y el material está vivo entonces volviendo al tema de los colaboradores tu montajista es un colaborador clave o colaboradora por eso me llama la atención cuando veo directores que montan su propio trabajo me parece perfecto se puede ahora siempre está bueno tener una visión extra yo por ejemplo mi montajista algo que me encanta de mi montajista actual es que es baterista entonces tiene un sentido del ritmo en el cuerpo y se nota se nota en el corte entonces jamás lo montaría yo quiero que lo haga él y lo que lo que hicimos es hicimos un primer armado acorde al guión y ahora le dejo a él hacer jugar con eso pero siempre siempre confiar en tus colaboradores opino yo me parecía muy interesante que hablaras de de la salud mental y creo que lo mencionaste muchas muchas veces y me imagino que te has de saturar fácilmente yo también entonces mi pregunta va más dirigida hacia qué hábitos qué consejos y no sólo en escritura porque veo que has hecho bastantes cosas pero sí como para siempre mantenernos en lo mejor que podemos hacer verdad porque escucho que hay escritores que dicen yo escribo una página al día aunque escriba la misma palabra repetida o sea no importa hay otros que dicen no yo me tomo mi espacio hasta que otra vez sienta esa energía entonces eso en ese sentido de escritura y también si nos pudieras dar como consejos en otras cosas para cuidar eso porque a mí me parece muy importante sí está está bueno a ver también con el tiempo son cosas que uno se las toma en serio con el tiempo pero también te vas poniendo más grande o sea cuando yo tenía no sé 21 hacía lo que fuera era a ver es un oficio muy demandante cuando uno va a set estamos hablando de que terminan siendo 12 horas diarias aproximadamente aunque por ahí te digan no son 8 horas 45 no sé cómo es la reglamentación acá pero uno hace horas extra sobre todo si trabaja en televisión yo en una época trabajé en televisión o sea en lo que se llamaba tira diaria no sé como no me refiero un episodio por semana que me refiero que sale un episodio por día no lo recomiendo para nada una experiencia atroz me hicieron bullying mi equipo técnico era horrible no seres humanos horribles es un medio horrible pero bueno lo quería probar mira en este momento de mi vida que estoy un poco más grande yo por ejemplo estoy haciendo meditación y llegué a la meditación por David Lynch no sé si si alguno escuchó a Lynch hablar de meditación lo escuché hablar muchas veces y tuve prejuicio y y finalmente hace muy poco lo escuché y me puse a hacer la meditación trascendental que son dos veces diarias no voy a hacer no voy a predicar como hace él pero los resultados son increíbles y me sirvió mucho yo lo que fui fui diciendo quiero expandir la creatividad mejorar mis vínculos personales y realmente la meditación hace eso o sea a nivel creativo fue muy muy revelador además de de serenarme me puso como en una sintonía digo si lo quieren explorar a mí me sirvió la meditación hacer ejercicio en una época fumaba no lo recomiendo porque la ansiedad la escritura el estereotipo del escritor que fuma cigarrillos y toma café sí está todo bien pero no sirve para nada fumar no calma la ansiedad te manchan los dientes te manchan los dedos pero como esté en dirección fumaba muchísimo porque el cigarrillo era una perdón sueno como esos adictos recuperados no pero como esté en dirección era una pausa era salir del set un ratito era porque hay momentos en rodaje que les pasó seguro que les pasó hay momentos que no está funcionando nada y generan demoras y si es tu trabajo sentís que es tu culpa que el equipo de fotos se demoró que el actor no sé qué le pasó entonces ahí salía a fumar y en un momento dije no esto no así no es así que lo que más recomiendo es dormir bien dormir bien alimentarse bien hacer ejercicio empezar a mí empezar el día con ejercicio me aclara la cabeza y después la cantidad que se escriba por día yo es muy personal yo creo que más de cinco de guión más de cinco buenas páginas diarias difícil quizás escribo diez si estoy bajo presión tengo un deadline ahora después de la página diez no escribo nada bueno digo perdón tengo mucho para decir de todos los que están preguntando pero o sea uno puede escribir un guión en tres días si quiere es físicamente posible lo más probable es que no hayas profundizado como requiere el guión hay un sentido que es más difícil que la novela porque la novela si uno quiere pasarse cinco páginas escribiendo las cortinas puede si uno quiere escribir la interioridad del personaje puede el guión es muy en eso es muy económico entonces llegar a ese nivel de economía requiere mucho tiempo de pensamiento yo me la paso más me paso más tiempo pensando que escribiendo muy bien muchas gracias ¿alguien más que quisiera preguntar? ¿por allá atrás alguien más? sí Anika hola buenas noches yo estoy preparando como que el guión que voy a utilizar para mi tesis pero me he estado como que estancando porque estoy escribiendo algo y me pongo a pensar como wow o sea como voy a hacer esto en términos de producción y comienzo a pensar en el budget y las cosas que tengo que o sea como que tendría que sacrificar con tal de lograr como que con el presupuesto con el que creo que voy a estar más o menos pero no sé hasta qué punto dejar que eso infiera en mi escritura porque creo que eso es algo que me ha topado y si me tiene como que preocupada no es un tema menor es un tema delicado tengo una pregunta antes de responder ¿qué tan ambicioso es en términos de género en términos de construcción de mundo o sea es algo cotidiano es de época es ciencia ficción digo porque son las preguntas que la verdad es que es como que de una temática que es bastante conocida pero la manera en la que quiero hacerlo sí es bastante ambiciosa y sí quiero tener un budget bastante amplio porque llevo como que preparándome ya bastante tiempo en como que juntar los dineros y ver qué grupos específicos voy a darle como que el pitch de mi guión para poder conseguir más conocimiento y cosas ¿verdad? pero sí como que en cualquier momento no llego como que a la meta que yo quería llegar y siento que ¿qué tanto puede eso hacer que mi guión no sea lo que yo esperaba? ¿verdad? a ver se me ocurren dos cosas la primera que te diría es que nunca termina la primera versión ¿tenés una primera versión de guión? o sea siempre siempre la primera versión de guión hay que terminarla tratando de frenarse lo menos posible y las reescrituras también como que pulir hacia adelante no pulir durante porque si no nunca es una forma de juzgarse ¿no? entonces esa es una manera ir puliendo las reescrituras también hay que tener cuidado porque son dos sombreros diferentes el sombrero creativo y el sombrero de producción se puede hacer las dos cosas en simultáneo ahora va a llegar un momento donde necesitas alguien externo que piense en producción o asociarte con algún productor o productora creativa que tenga esa responsabilidad porque si no es muy difícil crear siempre va a haber una restricción si lo que vas a hacer es ambicioso a ver algo que yo hice y me funcionó muy bien es tratar de escribir para cosas reales entonces lo último que filmé por ejemplo es bastante ambicioso ahora yo ya tenía visto cosas de arte que existen que le dije a la editora de arte cuando empezó esto está ahí esto te lo consigo escribir para actores que conozco no que conozco que podía conseguir entonces claro lo que parecía que era muy ambicioso igual lo fue pero ya estaba yo tenía respuestas y qué vamos a hacer con el muñeco este no este muñeco lo consigo acá entonces escribir pensando en cosas reales aunque sea de época aunque sea sci-fi aunque sea fantasía uno ya tiene respuestas no solo lo tengo es gratis ¿entendés? o sea el personaje maneja un Audi ¿y dónde vas a sacar un Audi? ya me lo presta mi amigo no es un problema digo sin saber de qué es tu material pero como son problemas que nos enfrentamos todos o sea ¿alguna otra pregunta adicional? ¿sí? ¿francisco? ¿has escrito documentales? bueno has escrito de todo ¿verdad? sí bueno lo que me dejaron o sea ok pero entiendo que escribir documentales bueno entiendo que escribir cualquier género es una experiencia diferente pero me gustaría saber tú personalmente como escritor ¿cuál ha sido el género? o tal vez fue hasta puede que un documental que más disfrutaste desarrollando porque sí esa es la pregunta empiezo respondiéndote por los documentales el guión de documental es el guión más ardo de escribir por ejemplo cuando trabajaba para para Discovery Discovery quería guiones súper minuciosos de documentales y entonces el guión de documental tiene dos variables o es predictivo o dice lo que tiene que pasar ¿no? entonces por eso es lo que se parece a la ficción o el documental o sea las escenas no tienen diálogo pero dice escena no sé cruce de frontera necesitamos que el personaje cruce la frontera entonces es una puesta en escena entonces uno va a llevar al personaje y lo va a poner ahí eso es lo que necesitamos que pase o tal día se festeja el día de la festividad no sé qué y tenemos que ir a filmar ahí entonces o estamos predeciendo o estamos generando ¿se entiende? pero no es que uy justo caímos con la cámara no estaba súper guionado todo y es un guión no es un formato guión tradicional sino que era como a dos columnas acción donde acción que necesitamos que ver y que necesitamos generar o sea no sé si me explico no es muy interesante el guión documental pero existe el documental de ficción es más interesante porque es más literario yo desde que estoy en Estados Unidos que van seis años un poco quedé encasillado escribiendo biopics de época no lo recomiendo a mí me encanta pero no lo recomiendo porque época es caro entonces tengo una serie que está en desarrollo hace tres años que ya pasó por varios estudios y les encanta y directores que admiro mucho la leyeron como González Iñárritu o como Richard Linkleiter ¿qué pasa? es muy caro ese proyecto entonces lo amo es un proyecto que me encanta que me dio muchas alegrías seguimos esperando que se concrete porque es muy caro y tenés que conseguir un protagonista de renombre que queríamos a Ethan Hawke no voy a entrar en detalles de la industria pero a Ethan Hawke le gustó y no lo agarró porque era competencia de otro proyecto de Woody Harrelson que es su amigo esto que les cuento no me lo estoy inventando esto es real o sea el mail de Ethan Hawke es me encanta Woody quiere hacer algo parecido y es mi amigo y es como perfecto por favor decí que sí como no dijo que sí por ese motivo no sale la financiación te digo a mí me encanta escribir eso me encanta adaptar las vidas de gente real de los años 60 por ahora voy a cambiar de género porque es muy difícil muy bien bueno pues para ir concluyendo con esto a mí me gusta siempre pedir un call to action no es difícil aterrizar en una lista pero te pediría cuál considerarías tú que son los libros de referencia ya sea novelas libros específicos acerca de escritura sé que eres amante de Hemingway cuáles son esos escritores que habría que leer a los que habría que acercarse sí o sí porque nos van a dejar algo Netflix ahorita está que nos insiste y nos insiste con Dostoyevsky si estamos viendo las series ahorita no sé pero ese es el libro que casi todas las series están insistiendo insistiendo en que leamos Crimen y Castigo ¿cuáles son esos libros que desde tu perspectiva habría que acercarse si aún no lo hemos hecho y cuáles dirías tú que son esas películas que recomendarías para seguir aprendiendo acerca del arte de la escritura y sé que es difícil aterrizar es la más difícil de todas las preguntas estoy tratando de hablar un poco más para que vayas pensándolo pero sí son temas difíciles pero yo siempre digo bueno la poética hay que leer la poética es la base la poética es la base de todo volver a los griegos siempre saludable pero ¿cuáles dirías tú que son esas referencias que te hayan marcado a ti o que pueden dejarnos algo? Podríamos estar seis horas hablando de esto voy a intentar ser muy sintético a ver empiezo por los libros hay libros que me marcaron por la prosa digamos me acuerdo leer a Thomas Mann por ejemplo La montaña mágica y La montaña mágica me acuerdo de un momento que me enojé dije no se puede ser tan genial todo el tiempo creo que hasta lo tiré contra la pared y dije basta o sea como que realmente otro nivel así digo más allá de lo narrativo como la capacidad de construir un mundo y la capacidad de que además de que funcione como lo que es pero que además es una especie de algo simbólico y lo simbólico es muy difícil vieron que uno siempre está tentado pero lo simbólico es difícil que funcione bueno La montaña mágica es como una especie de retrato de Europa de posguerra pero la enfermedad pero además bueno si quieren intentar yo me volví loco leyendo la montaña mágica de Thomas Mann después a ver una prosa más sencilla Salinger también fue una influencia que por ejemplo es una influencia clave de Wes Anderson Salinger también fue pensar wow está hablando algo muy sencillo y por qué me toca tan profundamente estoy pensando para no citar solamente en lengua hispana a ver estoy pensando un montón bueno un escritor que amo no sé si no sé si vieron películas de Lucrecia Martel o si vieron Sama por ejemplo pero Sama está Sama es un libro de Antonio Di Benedetto que es un escritor argentino que no es de los más conocidos cuando le di a Di Benedetto que me leí todas todas sus obras dije ah ok este hombre también me hablaba sobre todo Sama como libro Sama como película me encanta pero Sama como libro es increíble tiene una frase que yo siempre cito que dice hicieron por hice por ellos lo que nadie había querido hacer por mí decir a sus esperanzas no y esa frase fue como wow después libros a ver libros más teóricos hay un libro que se llama El cine como arte subversivo de Amos Vogel que Amos Vogel fue programador de la Filmoteca de Nueva York era un austríaco exiliado ese libro es increíble es una especie de enciclopedia del lado B del cine que está acá los capítulos son películas sobre el nacimiento películas sobre la muerte o sea como cada capítulo es un listado cuando lo encontré no había visto ninguna y fue como bueno me encerré a ver películas y respecto a bueno y películas a ver películas películas que amo amo Playtime de Tati no sé si vieron películas de Jack Tati pero si no Tati hizo solamente seis películas y es un genio absoluto es un genio absoluto de la comedia pero es un hombre que físicamente bueno después si quiero lo notamos en algún lado porque Tati tiene un personaje que se llama Messier Blot y Messier Blot es como un señor a la antigua que está en un mundo siempre hiper tecnológico entonces Playtime es un mundo medio del futuro año 60 igual donde todas las ciudades son iguales y entonces él es medio a la antigua y él va avanzando y sin querer va destruyendo como el mundo tecnológico tiene una especie de comentario sobre la tecnología y como en realidad deshumaniza bueno Tati es genial justo bueno estoy viendo si en el ciclo que pasamos aquí pasar bueno soy muy fan de un género que se llama Osploitation que es un cine de explotación australiano pero no quiero sonar súper pretencioso pero Australia en los años 60 70 se cansaron de la imagen de que son un país súper así chill y amigable y hicieron unas películas mega violentas y de ahí sale Mad Max por ejemplo y tiene una película increíble que se llama Waking Fright que es una de las películas más terroríficas que vi sobre la hospitalidad y cómo la hospitalidad puede llevar a la violencia y voy a parar ahí porque si no voy a empezar a seguir citando cosas que me gustan bueno con objetivos de que nos quede en la grabación y para quienes vean este video pues agradecerte mucho este tiempo de compartir acerca de tus experiencias y también los aprendizajes que nos dejas acerca de este proceso de la escritura como arte y como disciplina y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy gracias por sus preguntas que tengan feliz noche muchas gracias 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 a ustedes Gracias por ver el video.